Va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana Bajando por el sendero de la sierra a la pradera Va musitando sus quejas con su flautín del carrizo Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo El flautín del pastor Ay, 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 canta así El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Una a una sus ovejas Y les va comunicando Sus gozos y sus tristezas El flautín del pastor Ay, 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 canta así Las palabras, para guardar su rebaño